Cada semana al país llegan estudiantes para adentrarse en el conocimiento veterinario de la vida silvestre panameña. Estamos con un programa de pre-veterinaria y veterinaria en donde traemos estudiantes, o nos envían mejor dicho, estudiantes de Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo para que aprendan acerca de la medicina, técnicas quirúrgicas, medicina interna en animales propios del área, o sea, loros, perezosos. Estamos trabajando también en colaboración con la PPC en el programa porque ellos nos dan acceso a todas estas especies de ideas silvestres. Una de esas estudiantes es Daniel. Desde Los Ángeles llegó a Panamá para aprender del perezoso. Para que yo pueda aprender sobre la vida silvestre y para que yo pueda practicar mis clases de veterinaria. Estoy en un programa que yo pueda aprender sobre la vida silvestre que no tengo en Estados Unidos. Entonces es muy único que yo puedo participar en este programa. Son un sinnúmero de historias que manejamos en la PPC. Desde crías huérfanas por madres atacadas por perros, crías huérfanas por madres electrocutadas, crías que se han separado de su madre. Muchísimas veces tras una fuerte lluvia, la brisa, las madres, pues se separan de sus, las crías se separan de sus madres. Son cientos de historias de rescate de perezoso que vienen a aprender estudiantes de todo el mundo. De Estados Unidos, de distintas partes de Centroamérica, también de Europa. Porque el perezoso aquí en Panamá es una especie silvestre que todo el mundo quiere conocer. Panamá es un país con una biodiversidad muy rica. Tenemos la distribución del perezoso a nivel nacional, desde el Darien hasta Chiriquí, Bocas del Toro, y es sumamente importante. Nunca ha visitado Panamá, entonces es muy... voy a disfrutarme mucho aquí. El turismo veterinario es una buena opción de palabra a utilizar, ya que aparte de estar en clínica, ellos también aportan a la economía del país, yendo a distintas atracciones nacionales. Esto es bonito como se impulsa también a las otras áreas, entiéndase el hotel, cuando hemos visitado el biomuseo, otros centros a los que hemos ido, porque ya se vuelve algo regular de cada dos semanas y las personas los están esperando. En el programa participan fundaciones y veterinarios, donde no solo capacitan, sino que aprovechan para presentarle al mundo la biodiversidad panameña. Delia Muñoz, Telemetro, reporta.